Cuando una persona no respeta mis límites, me siento inseguro. Creo que es una falta de respeto y me da mucho coraje. Para poder tener límites, uno se tiene que conocer primero. Y entonces, yo me conozco muy bien, entonces yo sé lo que no me gusta y lo que no me gusta. Y para mí es fácil decirle a una persona, oye, no hagas esto. Me siento honrada, ¿verdad? Al último del día es lo más importante en una relación. Que te sientas honrada, que te sientas amada, que te sientas querida. Y que sientas que la persona no solo te ve, pero te escucha y sabe que atrás del cuerpo hay un alma. Y esa alma necesita ser respetada.